Muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo capítulo de este modo carrera con el Andorra Fútbol Club en FIFA 23 Así que, sin más dilación, nos vamos a ir directamente al juego, ¿vale? Vamos a ver cómo va la cosa Os voy a contar una cosa que ha ocurrido bastante lamentable, este episodio lo grabé ayer, ¿vale? Pero, eso lo paso a Santiago que es mi editor y tal, me lo pasa y me dice Nada más tío, se ve con lag, reviso el vídeo y digo, no puede ser bro O sea, él ya lo había editado y tal, se pensaba que era su ordenador, ¿vale? Y es que todo lo que grabé ayer, o sea, todo lo que grabé ayer, que realmente es este vídeo O sea, ha salido todo con lag, ¿vale? O sea, el programa de grabación me debería fallar Y ha salido todo con un lag terrorífico, o sea, es que no se puede ver absolutamente nada Con lo cual, he tenido que simular un poco lo que hicimos en el primer episodio Para ahora pasar a este segundo, ¿vale? Con lo cual, han cambiado cositas Primero, nos vamos a ir a la cantera, ya no está el portero lamentable de 22 de media Hostias, ¿qué ha pasado? ¡Oh! ¡Qué camiseta! ¡Hostia, qué camiseta más guapa, ¿no? Vale, vale, ya sé que es lo que ha ocurrido Mis amigos de ProJerseyShop me han mandado esa camiseta Y unas cuantas más Así que si queréis las mejores camisetas más baratas del mercado Con el código BYNAMAS tenéis un 10% de descuento en ProJerseyShop Las mejores camisetas las envían a todo el mundo y encima tenéis un descuentazo brutalísimo, ¿eh? La verdad que la promo está guay ¿Vale? Lo cual es algo bastante bueno, es bastante top eso La verdad, ¿para qué no nos vamos a engañar? Pero tenemos a este Daniel Carvajal, ¿vale? Que me vais a decir vosotros en comentarios ¿Qué deberíamos hacer con él? Sale como delantero-centro Pero yo le veo más como medio-centro ¿Vale? O sea, le veo más como un medio-centro De hecho, lo voy a mirar Plan de desarrollo, ¿vale? Puede jugar de delantero-centro o de medio-centro defensivo Tarda cuatro semanas Es que le veo muy de MCD, ¿eh? Le veo muy de MCD o incluso en banda, tío Porque tiene físico, regate, defensa Le veo muy de MCD Es que puede jugar hasta de central este, tío, si quieres, ¿eh? Le veo muy de MCD O de, eh... Fijaos, SD, tal, no sé qué Es que no le veo de delantero O sea, tiene 59 de tiro Con lo cual de delantero no le termino de ver Aunque sí que es verdad que tendría muy buenas estadísticas Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa ahora, chicos? Este tiene físico y ritmo Le voy a poner de... Este que es zurdo Le voy a poner de lateral izquierdo, ¿va? A ver cuánto sube Cambiando la lateral izquierda Vale O incluso de MI A ver, de MI Vamos a ver, MD O MI Vale Vamos a ver si sube Vale Entonces, este tío reconvertido, ¿vale? Perfecto Joder, tú De un defensa central a un MCO Y tenemos un tío que ha subido 11 puntos de media, ¿eh? 11 puntos de media son bastantes puntos, ¿eh? Bastantes puntos Entonces, ¿qué ocurre? Vale Os recuerdo Que en el capítulo anterior Pues hicimos el fichaje De... Historia de traspasos Vamos a ver Historia de traspasos Vendimos a Vilanova A Riverola ¿Vale? Y a Julenjón Queríamos... O sea, a Julenjón le fichamos Y entonces queríamos vender al tío Que era el puto tío más malo del mundo Que era el delantero nuestro Que teníamos Que era el señor Sinan Bakis ¿Vale? Con lo cual Vamos a ir avanzando En lo que serían los días Para ver qué es lo que ocurre Vamos a simular los entrenamientos y demás Tengo observado bastantes jugadores Me habéis... O sea, habéis reventado El primer vídeo Chicos, literalmente Lo habéis reventado, ¿vale? Muchísimas gracias a los nuevos miembros Que os habéis hecho miembros Algunos Así que muchísimas gracias a los miembros Si queréis apoyar al canal Suscríbete A ver si este vídeo Se puede convertir en el vídeo Que más suscripciones ha generado Que más likes ha generado Y si encima Os queréis hacer miembros del canal Me ayudaríais muchísimo Así que ahí lo dejo ¿Vale? Vamos a continuar Muchísimas gracias A todos los que os hacéis miembros Me ayuda mucho, chicos Vale Informe de Jacobo Informe de John Duran Perfecto Os voy a enseñar un poquito Porque hubo un comentario Hubo un chaval que ahora Yo no acuerdo de tu nombre Pero muchísimas gracias Que además tiene bastantes likes Que me recomendó Una lista bastante larga De jugadores Junto a Diegamer Que es un suscripción De hace muchísimo tiempo Del canal Y me recomendó Bastantes jugadores Entonces Os voy a enseñar En el menú de traspasos Todos los jugadores Que me haya recomendado A De Milsson Que sigue aquí ¿Vale? De Milsson sigue aquí Odei 67 de media Pablo Torre Que ya sabéis Que lo intentamos fichar Pero el FC Barcelona No nos lo cedía O sea, no nos cedía jugador Me ha pasado también Este Grimaldo Juan José Mina John Durán Enciso Iker Bravo Del Real Madrid Obrador Del Real Madrid O sea, han venido Bastantes jugadores Me ha pasado una lista Bastante amplia Extensa De jugadores Que yo creo que nos pueden venir Bastante, bastante bien Como veis Este Fabio Charodilla ¿Vale? Vamos a iniciar la observación De este señor Y vamos a iniciar la observación También de este señor ¿Vale? Cositas que debemos saber ¿Vale? Cositas que debemos ir sabiendo Claro, ya no tenemos al portero Malísimo ¿Vale? Eso, al portero malísimo Ya no está No sé si ha llegado alguna oferta A lo mejor Sobre este hombre Plan de desarrollo No, Vila no ha vendido Vale Pues En cuanto a traspasos Tenemos En economía Tres millones ¿Vale? Tres millones de De euros Así que vamos a ver Tío, yo creo que a A este canterano Yo creo que a este canterano Se le puede reconvertir En banda izquierda Por ejemplo, ¿eh? Creo que se le puede reconvertir En banda izquierda O MCB Hostia, ha subido uno, tú Ha subido uno, ¿eh? Ha subido uno Yo creo que en banda izquierda MCD Le voy a subir a banda izquierda Antes de que O defensa central Es que puede ser defensa central También, ¿eh? Lo que pasa es que sería El mayor desperdicio de la historia A ver, también sería una historia bonita Porque tendríamos aquí Un canterano Que sería el mariscal De la defensa Pero claro Hombre, tendríamos un defensa Muy potente O sea, tendríamos un defensa central Bastante, bastante potente Entonces, perdríamos un Delantero-centro Muy top Para convertirlo A defensa central Pero yo creo que Como es injusto ¿Vale? O sea, como es bastante injusto Os diría Lo que ha ocurrido Voy a ponerlo A defensa central Porque, joder También es como Partir un poco más de ventaja No contábamos Con ningún canterano De repente nos aparece este Que es muy, muy bueno Con lo cual Vamos a ponerle A defensa central Vamos a sacar ese mariscal Que necesitamos ahí En defensa Yo creo que vamos a mejorar Bastante la plantilla Gracias a A Daniel Carvajal ¿Vale? De hecho le podríamos poner De lateral derecho Y que fuera El propio Daniel Carvajal El que nos ayudase bastante ¿No? Entonces Vamos a jugar el primer partido Contra el Leganés Me gustaría jugar El primer partido Contra el Leganés Para que viéramos animaciones Y demás Que yo bastante flipado Me quedé Me quedé Bastante flipado Conferencia de prepartido Porque las animaciones nuevas Son bastante buenas Vamos a ver la conferencia ¿Vale? Que esto es más o menos Igual que en el FIFA 22 Vamos a ver Está Albanis me mola Albanis me parece Bastante bueno La verdad Me parece bastante bueno Perfecto Vamos a ver Los muchachos Ahí están Los muchachos están Pues chicos Este va a ser el primer once Con el que vamos a jugar Contra el Leganés Ni más ni menos Así que nos vamos a ir Directamente ya Después de haber Visto Lo que sería La entrevista previa Nos vamos a ir al partido Vais a ver Fijaos eh Como está Andorra eh Como está Andorrita eh Como está Andorrita Están las calles llenas Están las calles llenas eh Fijaos eh Nada Las animaciones estas Las dejo Porque yo creo que puede estar Bastante guay Que lo veáis Yo creo que puede molar bastante Que veáis un poquito Como Como se maneja El FIFA este año eh De animaciones y demás Me parece bastante top O sea no sé vosotros Que opináis Pero a mi la verdad Que me mola Bastante Vale Vamos a ver Pues va a arrancar el partido Jugamos en casa Jugamos contra el Leganés Sería importante Conseguir aquí una victoria eh Sería bastante importante Conseguir aquí una victoria Vamos a ver a Arnaiz A ver esta A ver Arnaiz Oh Julenjon No te puedo creer Ah fuera de juego Se desmarcó muy bien eh Tiene así un aspecto ¿No? A Johan Cruyff ¿No? De En el FIFA Tiene un aspecto bastante similar A Johan Cruyff A esa leyenda Ahí está Ahí está Nijou Nijou bro Con Nihou Se la pasa a Nihou Directamente Ojito con Pardo Bien Vamos Bundu Bien Julenjon Ok Para Aguado Que buena Que buena Aguado Que buena Aguado Julenjon Que golazo de Julenjon Si señor Bastante buen fichaje eh Bastante buen fichaje De hecho ayer en el vídeo que grabé Y que no pudisteis ver Porque era este Julenjon también metía un gol En el segundo partido Así que De momento Un partido jugado En su debut Y ahí está Golito De Julenjon De la cantera madridista Chicos No me lo puedo creer Que gol de mierda No me lo puedo creer Bueno a ver Ha sido un golazo O sea me refiero Pero que Joder Vamos Albanish Que buena Vamos Julenjon Ojito Hostia Casi la lía ¿Has visto? Que Buah chaval Menudo fallo de FIFA Ahí eh No habéis visto eso tío Increíble Vale bien Se acabó el partido Hemos empatado Es que nos está A punto de ganar En el último minuto No está a punto De ganar En el último minuto Vale Os cuento un poco Voy a poner entrevista Por partido Pero es que las entrevistas Por partido Son iguales Son exactamente iguales Que en FIFA 22 O sea no ha cambiado Absolutamente nada Entonces para que veáis La misma cinemática Que en FIFA 22 Pues nos la Y vamos a ver el informe Del ojeador Que estaba ahí disponible Y es que estoy Estoy que es que no me he dado Ni cuenta tío Vale Rechazamos por aquí Madre mía Menudos jugadores De mierda Tú que nos ha traído Menudos jugadores De mierda Madre Vamos a ver la cantera A ver como va Aquí tenemos A Carvajal Que le queda poquito Para ser defensa central Ya Le queda muy poquito Para cambiarse a defensa Vamos a ver Tenemos por aquí A Cunningham Vale MCO Guay Este le podríamos subir Incluso ceder ¿No? A este tío A este Cunningham Le voy a subir el primer equipo Y le voy a ceder Vamos a ver Plantilla Posiciones calendarios Plantilla Menudo de plantilla Vale A este hombre Le voy a ceder Tío Le voy a añadir a cedibles Porque yo creo Que ha progresado bastante Y me parecería bastante Bastante Interesante Que siguiera progresando Ok Pues vamos a darle A continuar Julen John Empieza con buen pie Hombre Ha empezado muy muy bien Ha empezado marcando un golito Que la verdad Que nos ha venido bastante bien Nos ha venido bastante Bastante bien Bandeja de entrada Tenemos dos Hoy al jefe Bober Este tío es malísimo También Este tío es malísimo O sea es que Ya lo digo yo Que jugué bastante ayer con él Y madre mía Tío Que malo es tú Que malo es bro Vale Entrenamiento Julen John Empieza con buen pie Calentamos ahí El entrenamiento Nos llega un traspaso De Sergio Molina Un millón Ciento cincuenta mil A ver lo voy a rechazar Porque no tengo otro MCD Vale Eso lo voy a rechazar Porque no tengo otro MCD Y le voy a dejar ahí como MCD Vale Vamos a ver Plantilla Traspasos Quiero buscar un jugador Vale Quiero buscar un jugador Que yo creo que va a hacer Que juguemos a lo mejor Un poquito más En el centro del campo Y efectivamente Señores Este es Francisque Fabregas Que es amigo de Gerard Piqué Con lo cual Yo creo que tendría Bastante sentido Pues que Acabase en el Andorra La verdad Eso me parece Bastante lógico Que este Fabregas Pudiera jugar en el Andorra Vamos a jugar el segundo partido Contra el Granada Y después vamos a intentar El fichaje De Francesc Fabregas Ahí está el estadio Los Cármenes Bastante Bastante guapo Estadio nuevo Los Cármenes Vale Ahí está Manolo Amar Está con González Ok Ahí está Julen John Bien Va Este con Aguado Julen John Este con Molina Vamos ahí Que bien Aguado Vamos Albanis Alban Ay que tiro de mierda Que tiro de mierda Vamos a ver Hemos empezado empatando El primer partido El segundo Estaría bastante guay Ganarlo No os voy a engañar No Que golazo tío Quien es Es Jorge Molina El delantero Quien es Quien es tío Joder De verdad Quien es el delantero Callejón Me imagino que no será O sea Será un canterano Algo de eso Madre mía Que gol tío Está claro Que nos hace falta Un defensa Como el comer Que gol Pero Callejón Ese quien es Tío Madre mía Con el Hypermotion 2 ese Pero quien es Ah es José Callejón Será el de Madre mía El por Bien Julen Vamos Vakis No te puedo creer Pero que es esto Tío De verdad Es que os lo he dicho Que es malísimo Tío Es que si me dijese Que es un tanque No 3-0 3-0 Chaval 3-0 ¿Qué? Pero que peralte ¿Qué es esto? Es una pesadilla Despiértame por favor Despiértame Esto es una pesadilla No Jorge Tío Gol de Jorge Molina Tío No me lo puedo creer De verdad No me lo puedo creer De verdad Vakis Por lo menos Ha metido uno Tío El de la honra Macho Por lo menos Ha metido uno Que es el de la honra Qué malo De repente Está atrás De repente Se mueve hacia delante Tío Lo de Vakis No tiene nombre Es malísimo Es malísimo O sea El delantero Es malísimo De verdad El delantero Es jodido Y bueno chicos Creo que hemos tenido Sobre todo Un gran problema A la hora De generar juego Con lo cual Vamos a ir Directamente A negociar Por Francesc Fabregas Leyenda De la selección española Leyenda Del fútbol Club Barcelona Leyenda Del Arsenal Leyenda del fútbol En general Va a venir A la Andorra Para aportar juego Para intentar aportar goles Pues para aportar cositas Yo creo que al fin y al cabo Pues es lo importante Que los fichajes Que hagamos Aporten cosas Vamos a ver Tiene un millón Doscientos mil De valor de mercado Vamos a intentar un millón Que pesados que son Que no quiero Que no quiero quitar a este Hombre Que no quiero quitar a ese Un millón Ochenta y cinco mil A ver que nos dicen Por un millón ochenta y cinco mil Les parece bien Así que ya tenemos acordado Lo que sería La compra De señor Cesc Fabregas Vamos a intentar Negociar el acuerdo Por el jugador Catalán Vamos a ver Ahí se va a llegar Ahí va a llegar El señor Fabregas Ahí va a llegar El señor Cesc Fabregas Vamos a ver Se sienta La leyenda Va a ser clave Evidentemente Va a ser clave Vale El contrato va a ser De dos años Por lo menos Que nos dure dos años Que en primera división Pues tengamos Aunque sea un suplente A lo mejor No le pido Que sea titular De primeras Pero por lo menos Que en primera división Pues tengamos Ahí un Un suplente Tres mil euros De sueldo Vale Tres mil ochocientos euros De sueldo Perfecto Hostia Habéis visto el marcador Ese que había como de tensión Chicos Cesc Fabregas Fichado Por el Andorra De Gerard Piqué Vale Ahí está Firmamos los contratos Firmamos las cositas Y ahora vais a ver Las animaciones Que a mi Me han flipado Las animaciones nuevas De FIFA 23 La verdad que me ha parecido Brutal Ahí está chicos Ahí tenemos Si señor Cesc Fabregas Llega Es presentado Con Eder Sarabia Como veis ahí estará El director deportivo Seguramente Ahí está haciendo El reconocimiento médico Haciendo las pruebas médicas Viendo el estado físico Del jugador La verdad que me parece Algo de locos De hecho os lo voy a dejar solo O sea me voy a quitar la cámara Vale aquí Para que veáis La verdad que me parece Bastante top esto Esto me parece Bastante bastante top La verdad Ahí está Fabregas Número 28 Y ahí va a ser presentado Ahí está la presentación De Francesc Fabregas Chicos Madre mía La verdad que Nada nada Muy brutal esto Muy brutal esto Muy brutal la verdad Muy brutal Muy brutal Que queréis que os diga A mi me ha molado bastante De hecho fijaos Sale como una valoración Como si fuera una especie de valoración De lo que sería el fichaje Vale Nos sale un B Que es un gran precio Se lo hemos fichado O eso consideran Por un buen precio Vale el jugador Ahí está De MC Y suena el mando Suena el mando Nuevo jugador Estrella Efectivamente Vale efectivamente Nuevo jugador Estrella Vamos a irnos directamente A la plantilla Vale Vamos a ver Gestión del equipo Menuda plantilla Gestión del equipo Por aquí Vale a Molina Vale a Molina Le vamos a cambiar Al centro del campo A Aguado Que la verdad Que es bastante malo Le vamos a quitar Y aquí Vamos a meter Directamente Al señor Francesc Fabregas Que por supuesto Yo creo que va a dar Un salto de nivel O lo podríamos dejar así ¿No? Si Yo creo que va a dar Un salto de nivel Bastante importante Al juego del equipo ¿No? A nivel de pases A nivel de Intentar tener un poquito Más la pelota En cuanto nos venga ya Nuestra defensa central Titular Que va a ser El canterano Vamos a tener Una pareja central Algo más rápida Algo más versátil ¿Vale? Me falta un poco Ahí en el lateral izquierdo Avila Bueno también Antes de despedir En este capítulo Me gustaría compartir Con vosotros Que considero Creo Bastante importante Y necesario Mejorar Lo que sería El centro del campo Ya hemos fichado A Cesfabregas Que sí que creo Que es un fichaje Bastante bueno Pero A lo mejor nos interesaría Traer cedido A este Obed Vargas Que pues puede ser Un jugador bastante top Este Félix Le Marechal Que a lo mejor Pues también nos puede venir Muy muy bien La intención sería Una cesión Con opción a compra Entonces que pasa Que estos jugadores Que tienen alrededor De un millón Doscientos mil Un millón Trescientos mil De valor A lo mejor El año que viene Ofreciéndoles A los equipos Esa opción de compra De un millón y pico ¿Vale? Pues nos podría Nos la podrían aceptar ¿Vale? También Otro jugador Que podríamos intentar traer En el caso Otro jugador Que podríamos traer En el caso De que nos fichen A nuestro delantero Sería este Joel Famelle Ya nada chicos Efe Efe que lo han fichado Este tío era gratis Y lo han fichado Pero tenemos aquí A otro que se llama Dob Esto lo pino todo En sofifa Dob Vic Creo que es Artem Dobvic Que tampoco es gratis Tampoco es gratis Madre mía Pues nada Todo lo que os he dicho ¿Vale? O sea Eso Lo último que os he comentado Olvidarlo ¿Vale? Así que mi idea Es intentar traer Cedido A alguno de estos jugadores Y si incluso Pudiésemos traer A este Rafael Obrador Estaría muy bien Porque yo por lo menos siento Que la banda izquierda Cogea bastante Entonces Dejadme en comentarios Cositas que queráis Para el siguiente episodio De este modo carrera Abudar con el FC Andorra Pero bueno Yo creo que no está mal Así que chicos Espero que os haya gustado Este segundo episodio Del modo carrera Con el Andorra Si queréis más episodios A ver si tenéis que Pentarlo muchísimo Así que En 24 horas habéis llegado Casi a 2000 likes Así que para el siguiente episodio Solamente os pido A ver si conseguimos llegar A los 1500 likes Yo sé que vosotros lo podéis conseguir Suscríbete al canal Si no lo estás A ver si este puede ser Uno de los vídeos Que más suscripciones genere Y por supuesto Si ya quieres ayudarme Muchísimo más Hazte miembro Que me ayudas muchísimo Un saludo chicos Y hasta la próxima Adiós